10 Árboles hermosos de Asia Con una superficie de 44 millones y medio de kilómetros cuadrados, Asia es el continente más grande de la Tierra. Se sitúa en el hemisferio norte y en él hay una gran diversidad de climas y por lo tanto también distintos hábitats en los que la fauna y flora han evolucionado adoptando múltiples formas y colores. Gracias a su particular relieve, clima e hidrografía Asia cuenta con una vegetación única en el mundo. Arbustos florales y de hoja perenne y diversos tipos de árboles adorna la variedad de paisajes asiáticos con especies capaces de sobrevivir a condiciones climáticas frías extremas por el frío y la altura. Acacia de Constantinopla Esta especie de origen oriental es resistente a condiciones duras, soporta incluso la sequía. Llamada también para sol de la China, la acacia de persa o árbol de la seda. Tiene su copa extendida, procura una sombra amplia y ligera. Es un árbol caducipolio muy cultivado en las regiones templadas del mundo. Es originario del sureste y este de Asia y crece hasta alcanzar una altura de 15 metros. Durante la primavera brotan sus flores que son rosadas y poco después lo hacen los frutos, los cuales son legumbres secas de unos 10 centímetros de longitud. Resiste hasta los menos 7 grados centígrados. ALNUS JAPÓNICA El aliso japonés es un árbol caducifolio originario de China, Japón, Corea y Taiwán. También lo encontraremos en Rai de Primorie en Rusia. Alcanza una altura de 25 a 30 metros y su tronco es más o menos recto, con una corteza robusta que se mantiene lisa y sin grietas durante toda la vida de la planta. Las hojas son ovales, alargadas y de color verde. Sus flores masculinas son al menos de color pardo amarillento rojizo, mientras que las femeninas tienen estróbilos, también de color pardusco purpurio. En el norte de Asia y Japón, el aliso japonés se puede encontrar a lo largo de arroyos, pantanos y bordes de carreteras. De febrero a marzo florece en Japón. Esta es una fuente importante de leña y tolera fuertes vientos. Resiste hasta los menos 18 grados centígrados. ARCE MANCHURIANO El arce manchuriano es un árbol caducifolio nativo de China, Corea, de primaria, Rusia. Puede alcanzar los 30 metros de altura, pero lo normal es que no supere los 10 a 15 metros. Sus hojas son trifoleadas, es decir, están compuestos por tres folios o pinas que se vuelven rojizos en otoño. Esto es muy interesante, ya que la mayoría de especies de arces tienen palmas. Sus flores se agrupan en panículas verde amarillentas y los frutos son samaras aladas. Resiste hasta los menos 18 grados centígrados. CORNEJO DE HIMALAYA El cornejo de Himalaya, o como también se le conoce sanguignuelo de hoja peregne, es un árbol perinifolio originario de los bosques bajos del Himalaya. Alcanza una altura de 12 metros y produce una copa ancha muy poblada de hojas. Durante el verano brotan flores blancas en gran número. Las hojas son más o menos elípticas, miden hasta 12 centímetros de longitud y son velludas y de color verde intenso. Las inflorescencias presentan grandes brácteas de color crema con pequeñas flores verdosas en el centro. Florecen al iniciarse el verano. Los frutos rojos recuerdan a las fresas por su forma y resultan muy decorativas. Se suele utilizar como ejemplares aislados en jardines medianos y pequeños o en grupos arbustivos. Son plantas recomendables para climas templados con veranos no muy calurosos. Resiste hasta los menos 18 grados centígrados. Dios Piros Lotus El Dios Piros Lotus es un árbol caducipolio originario del sur oeste de Asia y del sur este de Europa que alcanza una altura de hasta 30 metros. Sus hojas son de color verde brillante ovaladas y con las puntas agudas. Hacia principios del verano produce flores y en otoño invierno. Sus frutos terminan de madurar. Es un árbol caducipolio que pertenece a la familia evanacea, conocida comúnmente como caquisilvestre. Es una planta ornamental elegante que conserva sus ramas por largo tiempo. Es una rica fuente de nutrientes para las aves en la temporada invernal y su floración ocurre durante el mes de julio, mientras sus semillas maduran entre octubre y noviembre. Pisea de Corea El Pino de Corea es un árbol ornamental popular en parques y jardines donde el clima sea frío, como en el este de Canadá y los estados del noreste de los Estados Unidos, dando un crecimiento constante aunque no rápido y una amplia gama de lugares. Alcanza una altura de 30 metros y desarrolla una copa de hasta 0,8 metros de ancho. Las hojas son como agujas coreáceas y con un tamaño de 12 a 22 milímetros de largo. Produce piñas cilíndricas de 4 a 8 centímetros de diámetro por 2 centímetros de ancho. Resiste las heladas de hasta los menos 20 grados centígrados. ROBLE COMÚN Este es un roble que crece en Asia, pero también en Europa y Norteamérica. Es un árbol robusto de porte majestuoso que puede superar los 40 metros de altura y desarrolla una copa amplia. ROBLE COMÚN Las hojas son caducas, verdes y simples. Durante la otoña producen frutos que son conocidos como bellotas después de que las flores se marchiten. El fruto consiste en una sola semilla ovalada de color marrón rodeado por una cascara dura y con un hoyuelo en el ápice. Su cúpula es leñosa. Resiste hasta los menos 18 grados centígrados. PLATANUS ORIENTALIS El plátano oriental es un árbol caducifolio originario de los Balcanes hasta Irán. Se distribuye exclusivamente en el hemisferio norte entre Norte y Centroamérica, Europa y Asia. Crece en forma natural en bosques del sur-este de Europa. En ambientes rocosos, húmedos y en regiones templadas. Ha sido cultivada como especie ornamental en distintas partes del mundo. Alcanza una altura de 30 metros y su tronco una vez llega a la edad adulta mide hasta un metro de diámetro. Las hojas son pentalobuladas grandes, verdes y aunque se vuelven amarillentas en otoño. Las flores se reúnen en inflorescencias, las cuales al marchitarse producen frutos redondeados. Resiste hasta los menos 15 grados centígrados. PINO ROJO JAPONÉS El pino rojo japonés es un árbol originario de Japón, Corea, noreste de China y extremo sur-este de Rusia. Crece hasta alcanzar una altura de 20 a 30 metros, con un tronco recto y una copa formada por hojas aciculares de hasta 12 centímetros de largo. Es un árbol alto de hoja perenne aciculada. A menudo son plantados como árboles de jardín o como cortinas rompevientos. Florece alrededor de abril a mayo. Es hermafrodita, con flores masculinas y flores femeninas en la misma planta. Las piñas son ovaladas y maduran al año siguiente en otoño. Miden entre 4 a 7 centímetros. Resiste hasta los menos 18 grados centígrados. SAUSE JAPONÉS El sauce japonés es un arbolito caducifolio originario de Japón, China, Rusia y Siberia. Se trata de un arbusto o pequeño arbolillo. De hoja caduca que puede llegar a crecer hasta los 3 metros de altura. Su corteza es de color verde grisáceo y las ramas son largas, con ramillas de colores rojizas relucientes y algo colgantes. Las hojas de primavera-verano son vistosas de coloración blanca, crema y rosado en el lápice de las ramas. Con la llegada del otoño, estas hojas se tornarán a colores amarillentos antes de caerse, dejando en la vista ramitas de un color rojo anaranjado. Con una altura de 5 metros es una planta muy interesante para jardines pequeños o medianos. Resiste hasta los menos 18 grados centígrados. Música 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 Gracias por ver el video.